Y cuando llegó la noche número 70, Sherazada dijo, cuando Sharkán leyó esta carta de su padre, mandó llamar inmediatamente a su cuñado, el chambelán, y le dijo, envía a buscar enseguida a la joven esclava con quien te he casado. Y cuando llegó Nuzatú, Sharkán le dijo, oh hermana mía, lee esta carta de nuestro padre y dime lo que te parece. Y Nuzatú, después de leer la carta, contestó, lo que tú pienses está siempre bien pensado, y tu proyecto es siempre el mejor proyecto. Si quieres, sin embargo, saber cuál es mi deseo más ardiente, te diré que no es otro que ver a mi familia y mi país, y que me dejes marchar en compañía de mi marido, el gran chambelán, para que pueda contar mi historia a nuestro padre, y decirle todo lo que sucedió con el beduino, y cómo el beduino me vendió al mercader, y cómo el mercader me vendió a ti, y cómo tú me diste en matrimonio al primer chambelán, después de haberte divorciado de mí, sin acostarnos. Y Sharkán le contestó, así se hará. Y Sharkán llamó al primer chambelán, que no podía sospechar su parentesco con el príncipe, y le dijo, vas a partir para Bagdad, al frente de la caravana con que envío a mi padre el tributo de Damasco, y te acompañarás tu esposa, la esclava que te he dado. Entonces el primer chambelán respondió, escucho y obedezco. Y Sharkán mandó preparar para el chambelán una buena litera sobre un hermoso camello, y otra litera para Nosatú. Entregó una carta al chambelán para el rey Omar al-Neman, y se despidió de ellos, quedándose él con la niña, fuerza del destino, habiéndose cerciorado de que llevaba al cuello, pendiente de una cadena de oro, una de las tres gemas de la desdichada Abrisa. Y Nosatú confió la niña a las nodrizas y sirvientas del palacio, y cuando se convenció de que a su hijita no le faltaba nada, se decidió a acompañar a su esposo, y ambos fueron a ponerse a la cabeza de la caravana. Y precisamente el encargado del jamán había salido con Daul Macán a dar un paseo hasta el palacio del gobernador de Damasco, y al ver todos los preparativos de la caravana, quiso saber a dónde se dirigía, y le dijeron, va a conducir el tributo de la ciudad de Damasco al rey Omar al-Neman. Entonces Daul Macán preguntó, ¿quién es el jefe de la caravana? Y le dijeron, el gran chambelán, esposo de la joven esclava que conoce las ciencias y la sabiduría. Y Daul Macán se echó a llorar pensando en Nosatú, y le dijo a su acompañante, oh hermano mío, quiero marchar con la caravana. Y el encargado le dijo, no te dejaré solo después de haberte acompañado desde Jerusalén hasta Damasco. Y preparó las vituallas, puso la albarda al burro, y una alforja en ella, y provisiones en la alforja. Después se levantó los faldones del ropón, y se lo sujetó al cinturón, e hizo montar a Daul Macán en el borrico. Y Daul Macán dijo, monta detrás de mí. Pero el encargado lo rechazó, y dijo, me guardaré muy bien de hacerlo, pues quiero estar por completo a tu servicio. Y Daul Macán insistió, por lo menos montarás para descansar una hora. Entonces exclamó Daul Macán, oh hermano mío, nada puedo decirte ahora, pero cuando esté junto a mis padres, verás con cómo sé agradecerte tus buenos servicios y tu abnegación. Y como la caravana se ponía en marcha aprovechando la frescura de la noche, la siguieron marchando a pie el encargado y Daul Macán montado en el borrico, mientras que el gran Chambelán y su esposa Nosatú, rodeados de su numeroso séquito, iban a la cabeza, montados cada uno en su dromedario. Y anduvieron toda la noche hasta la salida del sol, y cuando comenzó a apretar el calor, el Chambelán mandó a ser alto a la sombra de un bosquecillo de palmeras. Y echaron pie a tierra y dieron de beber a los camellos y a las bestias de carga, y descansaron. Después se reanudó la marcha y anduvieron otras cinco noches, hasta que llegaron a una ciudad donde descansaron tres días. Luego prosiguió el viaje y al fin se encontraron en las inmediaciones de Bagdad, según anunciaba la brisa perfumada que no podía proceder más que de allí. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noche número 71, Sherazada dijo, Cuando Daulmacán respiró aquella brisa deliciosa, pensó inmediatamente en la ausencia de su hermana y en el dolor de sus padres al verle volver solo, y se puso a llorar mientras recitaba estas estrofas. Objeto a quien amo, no podré jamás acercarme a ti. Objeto a quien amo, este silencio reinará siempre entre nosotros. Cuán cortas son las horas de la unión, cuán largos son los días de la ausencia. Ven, cógeme de la mano. He aquí que mi cuerpo se ha derretido en todo el ardor de mi deseo. Ven y no digas que te olvidé. No digas que me consuele. Mi único consuelo sería sentirte entre mis brazos. Entonces el encargado dijo, Hijo mío, cesa en tus lamentos. Piensa que estamos cerca de la tienda del chambelán y de su esposa. Pero Daul Macan contestó, No me impidas recitar estos poemas que pueden amortiguar la llama de mi corazón. Y sin atender al encargado volvió la cara hacia Bagdad en medio de la claridad de la luna. Y en aquel momento Nossatú, tendida en la tienda, no podía dormir pensando en los ausentes y oyó una voz que cantaba apasionadamente estos versos. Ha brillado un instante el relámpago de la felicidad. Pero después de este relámpago, la noche es más noche todavía. Así se transformó en amarga la dulce copa en que el amigo me hizo beber sus delicias. Cuando asomó su rostro el destino, se alejó la paz de mi corazón. Mi alma ha muerto antes de la unión esperada con el muy amado. Y apenas acabó de cantar Daul Macan, se desplomó sin conocimiento. En cuanto a la joven Nossatú, esposa del chambelán, enseguida que oyó aquel canto que se elevaba entre la noche, se hirguió ansiosa y llamó al eunuco que dormía a la puerta de la tienda y le dijo, ve en busca del hombre que acaba de cantar esos versos y tráemelo aquí. Y el eunuco exclamó, oh señora mía, no he oído nada porque estaba dormido. Y ahora no podré encontrarlo en medio de la noche, como no despierte a toda nuestra gente. Sin embargo, ella le dijo, es necesario que lo busques. El que encuentres despierto será seguramente aquel cuyos versos acabo de oír. Y el eunuco no se atrevió a insistir más y salió en busca del hombre de los versos. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. En el capítulo siguiente continuaremos al llegar la noche 72. Gracias por ver el video.